Para algunos la palabra de Cristo no tiene importancia Para mí tiene lo necesario para mi salvación Para otros son letras comunes escritas por hombres Para mí son claros manantiales que refresca mi ser Para algunos Jesucristo es solamente lo revolucionario Para mí es que encontró mi pecado en la cruz del calvario Y con su sangre preciosa la voz toda mi enfermedad Y fue tanto su amor por nosotros que no se quejó Ese es mi Cristo Ese es mi Rey Que golpean su cuerpo y su rojo en silencio muro Ese es mi Cristo Ese es mi Rey Que en un gallo de tierra la cruz en sus hombros Hay quien piensa que Dios es un hijo creador por los hombres Y es fantasía por cosas que su mente jamás explicó Para mí Jesucristo es el creador de todo el universo Para mí Jesucristo es el creador de todo el universo Que sin utilizar materia viva todo lo cortó El Espíritu es el creador de todo el universo El Espíritu Santo para algunos es imaginarios Dicen que solo es una fuerza de la voluntad Para mí es aquel paraclendo enviado por Cristo Para darle fuerzas en medio de esta cruel humanidad Ese es mi Cristo Ese es mi Rey Que golpean su cuerpo y su rojo en silencio asusto Ese es mi Cristo Ese es mi Rey Que por caña de tierra la cruz en sus hombros en tierra Ese es mi Cristo Ese es mi Rey Que golpean su cuerpo y su rojo en silencio asusto Ese es mi Cristo Ese es mi Rey Que por caña de tierra la cruz en sus hombros en tierra Ese es mi Rey 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 Gracias por ver el video.